Ahora te siento más ¿Sí? Chandy, fue como en el hueso ¿Sí sentiste? Ajá Sí, sí, tenía chance ¿No? Pero no me lo has puesto tanto No, no me lo has puesto No, no me lo has puesto Por ahí hay que bajar un poquito Levanta Así que va a ser en todo el centro Aquí Así es Sí, sí, sí No, no me lo has puesto No, no me lo has puesto Pues ahora sí te toca bajar No Yo creo No, no me lo has puesto ¿No? 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 Debajo del teclado Que me parece que es de 421 Aérea que me dejó el bikini No, 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 no Mira Sí Ellos están destruidos ¿Cómo sientes? ¿Cómo sientes? ¿Más un legado bien? ¿Más un legado bien? Sí ¿Para say? Un poco más es lo que más duro ya Ya Exacto Gracias. 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 ¿Cómo sientes? Acá, cuando volví, el cubo repasó. No sé si siempre... Madre, me siento como si estuviera dormido por dentro. ¿Sí? Sí. ... ¡Lle guión! Otra persona Gracias. Gracias.